Cuántas noches sin sueño he pasado pensando en tu amor Y llorando he querido llamarte, no tengo rencor Cuántas albas he visto clareando sobre mi ventana Días y noches que pasan dejando tristeza y dolor Sin embargo yo tengo esperanza de verte volver Aunque sea con el último aliento que guarda mi ser Y al mirarte diré entre sollozos tu nombre en mi rezo Y luego en un beso me verás morir Cuántas albas he visto clareando sobre mi ventana Días y noches que pasan dejando tristeza y dolor Y al mirarte diré entre sollozos Tu nombre en mi rezo y luego en un beso me verás morir 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 Y luego en un beso me verás morir